Hola, soy Sergio, profesor de Socratech y hoy os voy a comentar las novedades de la última actualización de Bootstrap, la número 5.3. Como ya os dije en un vídeo anterior que os hice cuando estaban en versión todavía alfa, la principal novedad está centrada en los temas, ya que ahora vamos a tener temas claros u oscuros y además vamos a poder crear nuestros propios temas. Simplemente lo podemos cambiar cambiando el atributo aquí en HTML, el database theme, podríamos poner like o dark para que nos cambie entre uno u otro. Esto también lo podemos cambiar a componentes individuales, aunque ahora mismo no son todos compatibles, por ejemplo los botones no son compatibles, pero es algo que vuestra promete que estará disponible en futuras versiones. Pero como os digo, esto ya os lo comenté en un vídeo anterior, tengo pensado igualmente hacer otro también para React Bootstrap y quiero hacer uno también para enseñaros a personalizarlo con SACS, para poder modificar nuestros colores o poder crear nuestros propios temas. Lo principal, lo más novedoso sería eso, han añadido otro montón de colores como ya vimos, también que se actualizan de forma automática, ya tengamos una versión u otra. Pero aparte de eso han sacado bastantes cositas nuevas que son clases, clases que nos pueden ayudar y facilitarnos el trabajo. La primera de ellas es la clase IconLink, que lo que nos hace es cuando tenemos un link, una etiqueta A en la que dentro tenemos un texto para ese enlace y aparte tenemos un icono, lo que hace es que nos estiliza este icono y este link, nos genera como un display flex y demás y lo que hace es que directamente ya nos lo estiliza y nos lo pone todo al mismo nivel y demás. Y además con la clase IconLink, podemos añadirle una animación al icono, esto como os digo, si nos fuéramos a inspeccionar, lo que nos hace es que nos está añadiendo aquí un display flex con un gap, nos está alineando los elementos y demás, bueno, pues nos evitamos algo de trabajo. Otra clase que han añadido, yo en este caso la he puesto en un botón, es la de Focus Ring. Ya sabéis que cuando estamos en formularios de Bootstrap tenemos el focus, cuando hacemos focus en algún input o en un botón o lo que sea y se nos añade este ring. Pues ahora nosotros lo podemos añadir con Focus Ring y además también podemos cambiarle el color, podríamos añadirle algún color de los de Bootstrap o luego ya modificarlo. Ya lo modificaríamos nosotros, modificaríamos las variables en SAS o en CSS y ya está. Pero bueno, así de una manera rápida ya podemos añadírselo a cualquier elemento y luego nosotros modificarlo. Otra clase que han añadido, en este caso para los nav, para las barras de navegación. Sabéis que antes teníamos el nav-pills, por ejemplo, nos daban este estilo de nav, así como en botones. Teníamos también el nav-tabs, que nos daban el estilo este aquí como de tarjetillas también. Y luego el que han añadido ahora es el nav-underline que nos añade este estilo. En el activo se nos queda aquí con la línea esta aquí abajo activada y bueno, los que vamos pulsando, vamos pasando por encima, pues nos cogería este estilo. Que bueno, está bastante bien y luego sería personalizable y demás. Otras clases que están bastante bien, que antes no las teníamos, son las de la propiedad ObjectFit para las imágenes. Ahora Bustra las ha añadido y tenemos todas. ObjectFitContain, ObjectFitCover, ObjectFitField, ObjectFitScale y ObjectFitNome. Y tendríamos el mismo resultado que solicitamos nosotros en nuestro CSS. Bueno, pues está bien. ¿Qué más han añadido? Otras clases que no teníamos posibilidad de cambiar con Bustra, otras propiedades, es el z-index. En este caso yo aquí tengo 5 div, que los tengo ya maquetados con CSS, pero el index se lo he dado con Bustra. En este caso tenemos un z-index desde menos 1, que se escribiría z-n1 y luego pasaríamos por z0, z1, z2 y z3. Tendríamos estos 5 niveles de z-index en Bustra. Pues otra cosa que está bastante bien, bastante rápido de aplicar y nos lo quitamos del CSS. Y quitando esto, lo que han añadido también son muchas clases para los links. Tenemos un montón de clases para lo que serían los links. En este caso, clases para la opacidad, clases para la opacidad en hover, ¿vale? Estas serían las de opacidad normal, estas serían las de opacidad cuando hacemos hover. Tenemos además también la posibilidad de con clases a los links generarles el underline, la línea por debajo. Tenemos la posibilidad de cambiarles el color. Tenemos la posibilidad de darle un offset para que la línea quede más separada de lo que sería el texto del link. Tenemos también la posibilidad de cambiar la opacidad de la línea y también el color. Tenemos bastantes opciones aquí. Y esto sería lo principal. Yo sigo echando en falta algunas clases, por ejemplo, para poder modificar los width en los distintos breakpoints. Y, bueno, alguna cosilla más que ahora mismo no me viene a la cabeza. Sigo echando en falta todavía bastantes clases de utilidad. Pero, bueno, van añadiendo bastantes y sí que es verdad que la principal novedad es el tema de los colores, que está bastante bien. Y, como digo, os lo ampliaré en futuros vídeos. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, suscribíos. Y si vais a querer ser desarrolladores web fullstack, no dudéis en visitar vuestra página. En nuestra página. Un saludo. Un saludo.